Vinimos con la familia y no es la primera vez que venimos y ya queríamos venir el año pasado, pero no fue posible porque tenemos un hermanito bebé, así que, pero este año sí lo logramos y bueno, estamos disfrutando. Recién llegamos y empezamos por acá y bueno, está muy entusiasmado, por ahora no se quiere ir leyendo cuentos y bueno, disfrutando de los juegos. La Llama se llama... La Llama se llama a sí misma, con el nombre de Che. A esta plaza pueden venir a partir de las 12 hasta las 8 de la noche. A la noche va a estar más oscuro y va a estar frío, pero lo mismo pueden venir, Che. Vienen nenes de 3 años, de 4, de 5, me dan ganas de comer ese micrófono. Es muy rico, ¿no? ¿Tú qué conoces? Nos dijeron que estaba muy lindo el lugar y que había un montón de cosas nuevas, así que bueno, venimos para acá. ¿Qué rinconcito atrajo más a tu nena? Y mirá, es el primer lugar que llegamos y estamos viendo, así que de acá hace como media hora y no nos podemos mover. Sofía, contame en qué sector estamos de Tecnópolis. Estamos en el sector de la Plaza de las Banderas, es un buen punto de referencia para ubicarnos en frente a la zona paleontológica de los dinosaurios. Estamos cerca del acuario, o relativamente cerca, son dos de las zonas más visitadas del parque y más interesantes para los niños, adolescentes y todo tipo de edad. El parque funciona en estos momentos, en las vacaciones, de lunes a domingos, de 12 a 20. Y nada, estamos recibiendo buena cantidad de gente y cada vez se suma más a este interesante evento. Es la primera vez que vengo, realmente estoy muy asombrada con todo lo que vimos. Mi hijo lo traigo acá también, tiene 8 años. Nosotros estamos actualmente viviendo en Entre Ríos y estoy fascinada, la verdad que me encantó. Está muy bueno y los chicos aprenden muchísimas cosas realmente. Y lo vivencian, que es lo que a ellos más les hace falta, ¿no? Vivir las cosas que ellos están aprendiendo de acá. ¿Cuál es la parte de Tecnópolis que más te gustó? La de dinosaurios. ¿Por qué te gustaron los dinosaurios? Porque era muy divertido. ¿Alguna vez habías visto un dinosaurio? A veces. Somos de Corrientes, de una localidad que está a 100 kilómetros de la capital, que se llama Salaz. Estamos en esta vacación de invierno visitando Tecnópolis junto a la familia. Estamos parando en la casa de unos parientes y la verdad que esto es impresionante. Vine con mi hija Mora, que tiene 6 años. Elegimos esta propuesta porque nos quedaba cerca de casa y nos pareció un paseo integral que abarcaba varias actividades diferentes para hacer. La verdad que es más interesante de lo que pensábamos. Hay más cosas de lo que imaginábamos. Está la Feria del Libro y aparte hay ciencia, tecnología, hay un poco de todo.